Hola, soy William, y hoy voy a hablar sobre los phrasal verbs. Primero, una definición. Un phrasal verb es la combinación de un verbo más una preposición. La presencia de la preposición cambia totalmente el significado de la frase verbal. Por ejemplo, Por esa razón, resulta muy difícil adivinar el significado de la frase completa. Y puede ser muy frustrante leer una oración completa, entender cada una de las palabras, pero no entender el significado de la oración completa. A veces sí puedes intuir el significado de un phrasal verb. Veamos los ejemplos de turn on y turn off. Turn on significa encender. Turn off quiere decir apagar. El origen de estos phrasal verbs es el siguiente. En la época de los primeros aparatos electrónicos, literalmente teníamos que girar hasta la posición de on para encender y girar otra vez hasta la posición de off para apagar. Ahora, hoy en día, los aparatos electrónicos no funcionan así. Pero estos phrasal verbs siguen en nuestro vocabulario común. Es exag associate con el reino de lamalsilla Y pierda la próxima vez. Ske+, a cambio,